Era un jugador declarado, incluso a veces se pasaba. Tenía muchas deudas por culpa del juego, tenía importantes problemas con Hacienda. Tras su asesinato, sospechan de sus dos exesposas y su novia. Pero alguien tiene un descuido. Puedes planearlo todo, todo al detalle, pero sin deserte escapar algo. Alrededor del año 2002, el mercado inmobiliario en Dallas, en la zona de Fort Worth, de Texas, florecía. Y David Nixon hizo una fortuna. Tenía una gran personalidad, siempre estaba sonriendo, siempre feliz. Le gustaba la buena vida, vestirse bien, coches caros, mujeres bonitas. Nixon vendía principalmente inmuebles en Gribbine, Texas, a las afueras de Fort Worth, en Dallas. Verá, Gribbine es una ciudad muy viva de las afueras. Puede decirse que hay dinero aquí, pero la principal atracción es el lago. Todos quieren vivir a sus orillas, hay casas muy bonitas alrededor. Pero la idílica vida de David empezó a conocerse un domingo por la noche, cuando su exesposa fue a la comisaría a denunciar su desaparición. Declaró que no se había presentado a una cena con su hijo de 10 años aquella noche, algo muy poco habitual. Añadió que tampoco devolvía las llamadas. David Nixon era un buen padre, que mantenía el contacto con su hijo a pesar de haberse divorciado de su mujer. Estaban muy unidos, constantemente lo llamaba. No tengo indicios de nada, pero tengo un presentimiento que hay algo más, más que la típica desaparición de una persona. Unas horas más tarde, un conductor a 16 kilómetros de distancia vio un incendio en un aparcamiento de un edificio abandonado. Al acercarse, se horrorizó al ver lo que parecía un cuerpo humano. La parte superior del cuerpo estaba engullido por las llamas. Se cree que usaron acelerante como gasolina. La víctima, envuelta en una lona azul y una manta, era claramente un hombre blanco de gran estatura y cabello castaño. El historial dental confirmó que se trataba de David Nixon. Era como si alguien en algún momento hubiera intentado meter el cuerpo por el alcantarillado, pero el cuerpo no cabía. Si el cuerpo de David hubiera cabido por aquella tubería de drenaje de 2,4 metros, jamás lo habrían encontrado. El asesinato trastornó a familiares y amigos. Es un modo tan cruel de morir. Prender fuego a alguien. No había sangre ni signos de pelea, lo que señalaba que probablemente habían matado a David en otro lugar. Era obvio que donde encontraron el cuerpo no era la escena primaria, sino que lo habían arrojado allí y habían prendido fuego al cuerpo para destruir pistas potenciales. El cuerpo de David estaba envuelto en una manta. Una posible pista del lugar del crimen. Había un grupo de filamentos, como cables, que eran cables muy finos, de los restos chamuscados de la manta. Una manta típica no lleva fibras de metal a menos que sea una manta que genere calor, como una manta térmica. Una costilla fracturada alertó al médico forense del trayecto de una bala que había entrado por el costado izquierdo de David, atravesándole el corazón. La causa de la muerte era un único disparo. Era un revólver de muy pequeño calibre. No pudieron saber el calibre exacto porque nunca encontramos la bala. A los investigadores les pareció extraño que la exmujer de David hubiera denunciado la desaparición apenas tres horas antes de que encontraran el cuerpo. La policía pronto supo que tenía un posible móvil. Un móvil de medio millón de dólares. En la autopsia de David Nixon, el médico forense descubrió que David había recibido un disparo con una bala de calibre pequeño. Los tres revelaron que habían empapado el cuerpo con gasolina antes de prenderle fuego. Pese a los daños, el forense pudo examinar tejido ileso de David para determinar cuándo le habían disparado. Pude determinar que a temperatura ambiente, el cuervo probablemente había muerto de 36 a 48 horas antes de ser descubierto. Como hallaron el cadáver de David el domingo por la noche pasada la medianoche, probablemente lo habían matado el jueves por la noche o la mañana del viernes. El asesinato de David se parecía mucho a otro asesinato irresuelto que había acontecido apenas cuatro meses antes. Paso literalmente al otro lado de la calle. La víctima, una prostituta de 22 años llamada Janet Dolan, fue asesinada de un solo disparo antes de que trasladaran el cuerpo, lo rociaran con gasolina y le prendieran fuego. Más bien parecía una ejecución o un asesinato con mensaje. Cuando matan a alguien, lo envuelven y lo queman. Pero mientras que las similitudes entre los casos llamaban la atención, también lo hacían las diferencias. La primera víctima era una mujer y no un hombre. David Nixon tenía dinero, no tenía antecedentes penales y no era el tipo de personas que se ponen en situaciones de riesgo. Janet Dolan era justo lo contrario. Probablemente se había metido en situaciones muy comprometidas con personas que no conocía. El asesinato de Janet parecía ser un crimen oportunista, no algo que hubieran planeado. La policía concluyó que era posible, pero muy improbable, que los casos estuvieran relacionados. Pero los investigadores obtuvieron una pista al descubrir pruebas forenses en la escena del crimen de David Nixon. Había huellas de neumático a unos tres metros del cuerpo de David. Aquel, creemos que era el vehículo con el que lo llevaron allí. Las marcas eran de un vehículo de doble eje, es decir, un camión con dos juegos de neumáticos en la parte trasera y uno delante. Hay dos juegos de neumáticos diferentes, el frontal y el trasero, que además dejan impreso un dibujo muy distinto. Pero ¿quién quería haber muerto a David Nixon? Mi experiencia me dice que en los casos de asesinato, la gente solo tiene dos razones para matar, el amor y el dinero. La ex mujer de David, Donna, tenía ambas motivaciones. Había problemas en la relación entre David y Donna, evidentemente. La había abandonado por una joven azafata de vuelo, eso la hirió profundamente. Donna sacaría partido de la póliza de vida de medio millón que tenía David, hasta que su hijo pequeño fuera mayor de edad. En la investigación criminal, una de las reglas de Oro es sigue el dinero. Naturalmente, la ex mujer acababa de ser nombrada beneficiaria de una póliza de seguro y lo primero que iba a hacer la policía era no quitarle el ojo de encima. Pero Donna estaba cooperando plenamente con la investigación y era una asesina bastante improbable. También tenía una coartada para el jueves por la noche y la mañana del viernes, la hora estimada de la muerte. A medida que avanzaba la investigación, las pruebas y las evidencias dejaban de apuntar en la dirección de Donna. La segunda ex mujer de David también tenía una coartada para la hora del asesinato de David, una coartada confirmada por numerosos testigos. A continuación, los investigadores cuestionaron a la novia que tenía David, Tracy Frame, de 32 años. Cuando la policía informó a Tracy de que habían encontrado el cuerpo de su novio, no mencionaron que estaba quemado. Pero su primera pregunta fue, ¿cómo lo han identificado? Nos miramos entre nosotros como diciendo, ¿ha dicho lo que acaba de decir? ¿Me, me, me está vacilando? Pensé, ¿qué pasa aquí? Fue como si se diera cuenta al instante y se llevó la mano a la boca antes de echarse a llorar. Tracy declaró que lo había visto por última vez el jueves y que pensaba que iba de camino a Las Vegas donde le gustaba apostar. ¿Le llamó el jueves por la noche? No, señor. ¿Hablaron el viernes por la noche? No. ¿El sábado no? No. ¿No ha hablado con él desde entonces? No he hablado con él desde entonces. Descubrieron que tenía algunas deudas en el juego, en las apuestas y algunos problemas pendientes con Hacienda. Tracy consintió que registraran la casa que compartía con David. Registramos la casa con Luminol. La registramos con perros policía. No hallaron rastros de sangre y los perros de identificación de cadáveres no hallaron nada tampoco. Pero los investigadores sí que encontraron una posible pista. Cuando registraron la casa, encontraron el mando de una manda eléctrica, pero ninguna manda eléctrica, lo que era más bien extraño teniendo en cuenta que habían encontrado a David envuelto en una de ellas. Un día después, la policía encontró el coche blanco Lexus abandonado en el parking de un supermercado, a una distancia no demasiado lejos de su casa. No había sangre ni signos de violencia en el coche. Pero algo captó inmediatamente la atención de los investigadores. Una de las primeras cosas que advirtieron los investigadores fue que el asiento estaba desplazado hacia el volante, deduciendo que una mujer pudo ser la conductora y no un hombre grande como David Nixon. La familia no sabíamos mucho de ella, nunca. La familia la trajo a casa. Nunca hablé con ella por teléfono. Era un gran misterio para todos nosotros, realmente. Una comprobación reveló que los dos tenían un pasado interesante. Se conocieron en una fiesta en el lago poco después de que la segunda mujer de David le hubiera dejado. Tracy era una contable con éxito que no tenía hijos. Poco después empezaron a salir. David compró dos coches a conjunto, un Lexus negro para Tracy y uno blanco para él. Como él debía bastantes impuestos a Hacienda, David decidió poner su casa a nombre de Tracy. Una decisión de la que luego se arrepintió. David quería recuperar el control que había perdido de su casa y Tracy quiso asegurarse de mantenerla a su nombre. Pero había un obstáculo aparentemente insalvable para considerarla sospechosa. Al investigarla, la policía tuvo que decidir cómo había podido mover el cuerpo. Aunque era una mujer joven, esbelta y fuerte, pesaba casi la mitad que David. Y moverlo no hubiera sido tan fácil. Luego, los vecinos de Tracy contaron a la policía que habían visto un camión de alquiler aparcado en su casa el fin de semana en que David desapareció. ¿Sabía que había un camión de mudanzas aparcado en su casa? ¿Un camión de mudanzas? Los camiones que alquilan para mudanzas. Sí, alquilamos un camión para mover unos trastos pesados, las sillas de la piscina, el servicio de recogida de basuras no se las llevaba y teníamos que sacarlas nosotros. Como no tenemos un vehículo apropiado, David lo hacía a menudo. La policía analizó el vídeo de seguridad en el parking del supermercado donde habían hallado el coche de David. A la 1 y 34 de la madrugada, solo 37 minutos después de que hallaran el cuerpo en llamas de David, una mujer bajó del Lexus blanco, caminó hasta un Lexus negro y se fue. Cuando la miras, te convences de que se parece a Tracy y especialmente al verla subir al coche negro. Piensas, claro. Cuatro horas antes, el Lexus negro entraba en el estacionamiento. La misma mujer se apeaba, se acercaba a pie hasta un camión de alquiler y se marchaba al volante. Las cintas demostraban que la tarde del día anterior, esa misma mujer había aparcado el camión de alquiler en el estacionamiento. Luego se había marchado a pie con un gran perro negro. Tracy tenía un perro negro grande. Es una coincidencia tremenda que la misma persona que estás investigando tenga un Lexus negro, un Lexus blanco, acceso a un camión de alquiler y pasee a un perro parecido al que tenía Tracy Frame. Pero como la cámara estaba tan lejos, no podía identificarse correctamente a la mujer. Si era Tracy Frame, tendrían que probarlo. ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó? No lo sé. Piénselo. ¿Por qué me lo pregunta? Le pregunto, ¿qué le pasó a David? No lo sé. ¿Qué le pasó? No lo sé. Tracy le seré franco, creo que sí lo sabe. La policía tenía la cinta de una cámara de vigilancia mostrando a una mujer sin identificar aparcando dos vehículos distintos en el centro comercial junto a un camión de mudanzas. Los dos turismos coincidían con la marca y el modelo de los vehículos de David Nixon y su novia, Tracy Frame. La policía también tenía una grabación de la misma mujer entrando a pie a la tienda la misma noche en que fue descubierto el cuerpo de David. No la pudimos ver dentro de la tienda, pero sí que la pudimos observar y la tenemos grabada apagando en una caja. La mujer compró bolsas de basura y dos garrafas de agua fuerte. El agua fuerte se vende en pequeñas cantidades al consumidor ribado. Se suele usar como disolvente o limpiador en la industria pesada. Fue entonces cuando los investigadores advirtieron algo importante. Para ahorrarse 34 céntimos en su compra, la mujer usó su tarjeta de descuento. Los registros de la tienda demostraron que el nombre de la tarjeta no era otro que el de Tracy Frame. Después de la compra, se alejó en el camión de alquiler. La agencia de alquileres contó a la policía que habían alquilado ese mismo vehículo a otras tres personas después de que Tracy lo devolviera. No encontraron sangre ni rastros de disolvente en el interior del vehículo. Pero las impresiones de los neumáticos eran una prueba potencial. Mi trabajo era ver si existía alguna relación entre los neumáticos que fotografiaron del vehículo en movimiento y las rodadas de la escena del crimen. Superponiendo las impresiones del test sobre las fotografías tomadas, los expertos analistas pudieron comparar los seis neumáticos del camión con las huellas de la escena. Fui capaz de documentar que seis neumáticos diferentes que tenían dos tipos de dibujo diferentes, dos modelos muy diferentes, estaban de forma muy clara y nítidamente representados en la escena del crimen. Aquello revelaba que era prácticamente seguro que el camión de mudanzas de Tracy hubiera dejado aquellas marcas. Pero faltaba una pregunta por responder. Muchos se preguntaban cómo una mujer de la talla de Tracy había movido un hombre tan corpulento. ¿La respuesta? El vehículo de mudanza se suministraba con una carretilla. Simplemente debía colocar la carretilla junto a él en la cama y hacerlo rodar encima para atarlo con una correa. Una vez bien atado a la carretilla, lo podría desplazar dentro. Luego solo era cuestión de tirar de él. Los investigadores creen que Tracy sabía que David quería dejarla y que ella quiso mantener la casa que todavía seguía su nombre. El jueves por la noche, mientras él dormía, le disparó con un arma sin licencia que los amigos contaron que guardaba en su casa. Envolvió el cuerpo con las mantas de la cama. Al día siguiente, el viernes, condujo el coche de David hasta la agencia de alquiler donde alquiló un camión de mudanzas. Esperó hasta caer la noche y se sirvió de la carretilla para trasladar el cuerpo de David al camión. Luego, condujo 22 kilómetros hasta el aparcamiento apartado donde intentó arrojar el cuerpo por una alcantarilla de gran tamaño. Pero el cuervo era demasiado grande, no cabía. Se puso nerviosa y se marchó dejando las huellas de los neumáticos. Preocupada por tener que dar explicaciones sobre el camión que había aparcado frente a su casa durante tanto tiempo, lo aparcó en el supermercado y volvió a pie a casa con su perro. La noche del domingo, volvió al supermercado. Compró bolsas de basura y agua fuerte identificándose a través de una tarjeta de descuento para ahorrarse simplemente 34 céntimos. Aquella noche, limpió el camión, roció el cuerpo de David con gasolina, le prendió fuego, luego intercambió los vehículos y volvió a casa. Una vez arrestada, descubrieron que Tracy tenía morados lineales en los muslos a exactamente la altura en que el carrito le hubiera magullado el cuerpo. La policía también halló pruebas de que había comprado un colchón nuevo para el dormitorio y que se habían llevado el viejo. No sabemos de dónde salió el colchón nuevo. Supongo que el otro se lo llevarían con toda probabilidad a uno de esos verteceros ilegales que existen en la zona en vez de ponerlo ponerlo en un contenedor cualquiera. La policía creía que el dinero era el móvil. Tracy se quejó de David una vez y su amiga Carol le preguntó por qué no le abandonaba, a lo que ella respondió que de ser así viviría en un apartamento y conduciría un Honda. En marzo de 2005 un jurado tardó solo cuatro horas en condenar a Tracy Frame por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a 40 años en prisión. Después de 20 podrá obtener la libertad condicional. La policía estudió la totalidad de coincidencias. El Lexus negro, el Lexus blanco, el camión de mudanzas, la mujer paseando el perro y su tarjeta de compra personal usada para comprar agua fuerte. Eran demasiadas coincidencias que llevaron a la policía a pensar que había sido ella. El hecho de que diera aquella tarjeta para ahorrarse no recuerda muy bien si eran 34 céntimos o algo así. Fue genial. La ciencia fue directa al caso, pura y llanamente. En realidad, no tenían nada más. Fue lo que le acercó. Puedes planearlo y planearlo con todo detalle, pero siempre se te escapará algo. Atacan a un respetable cirujano a la salida del trabajo. Hay un caballero en el suelo que no responde. El móvil no está claro. Si fue un robo, la persona solo se llevó el coche. Fue ciertamente desproporcionado. Al estudiar el pasado de la víctima, descubren que había tenido un enemigo. Salió a buscarle. La cuestión es, ¿podrá la policía vincularlo al crimen? Desde que tuvo uso de razón, Brian Seidman quiso ser médico y quiso trabajar con niños. Por eso no sorprendió a nadie que después de licenciarse en la Facultad de Medicina en Harvard, se matriculara en oftalmología pediátrica. Cuando trataba a un niño, se ponía a su nivel. Y no trataba únicamente al niño, trataba la familia entera. Finalmente, el doctor Seidman se casó, tuvo dos hijos y comenzó unas prósperas prácticas en Tucson, Arizona, donde era uno de los pocos especialistas en pediatría del área. Y aquello, por supuesto, lo convirtió en una referencia si alguien necesitaba un médico para un niño. Una noche después de un largo día en la oficina, dio una breve clase de medicina a un grupo de estudiantes de medicina en su despacho, donde todos tomaron pizza y bebidas. Después, puso la alarma a las 7 y 26 y se marchó a casa. Tres horas después, alguien llamó al 911 desde el aparcamiento de la oficina del doctor Seidman. Urgencias, ¿en qué puedo ayudarle? Hay un caballero tumbado en medio del parking con papeles alrededor. Aquí están sus gafas, pero no responde. Cuando llegó la ambulancia, el doctor Seidman llevaba muerto varias horas. Había marcas de rasguños, marcas de cortes por todo su uniforme. y le vi una herida enorme justo por encima del cuello del uniforme. Me pareció obvio que lo habían apuñalado. Aún tenía su cartera con dinero en el bolsillo de los pantalones, lo que reveló directamente a los agentes de policía que no se trataba de un robo cualquiera porque no se habían llevado las cosas de valor. El coche del doctor Seidman había desaparecido del estacionamiento, pero un fragmento de comida reveló a los investigadores lo que podía haber sucedido. Justo al otro lado del complejo había un trozo de pizza mordido y el ADN desveló que la persona que había mordido aquella masa de pizza era el doctor Seidman. La policía sospechaba que el doctor Seidman se había dirigido a su coche, probablemente había dejado la comida sobre el techo para abrir la puerta y fue atacado. El doctor Seidman se apartó herido tambaleándose y seguidamente perdió la conciencia. A continuación, cuando su agresor subió al coche y se marchó al volante, el trozo de pizza salió despedido y cayó en el suelo del parking. Desafortunadamente, la policía no tenía testigos oculares y no había cámaras de vigilancia. La zona de estacionamiento no se ve desde la calle y no está muy iluminada. Tampoco hay cámaras de vigilancia ni nada parecido en el parking, así que está bastante oscuro. La policía intentó contactar con la esposa del doctor Seidman, pero no respondía a las llamadas, así que fueron a casa del médico. Nadie abrió la puerta, por lo que decidieron entrar y encontraron a la viuda Daphne Seidman profundamente dormida. Cuando la despertaron, dijo, ¿han disparado a mi marido? Resultó extraño que soltara aquello en particular. La policía advirtió también que los documentos financieros de la familia estaban a simple vista sobre una mesita de noche. Habían desconectado el teléfono del dormitorio y cuando hablaron con la señora Seidman, ella les contó que aquella noche había tomado somníferos. Pero nada indicaba que la señora Seidman hubiera salido de casa aquella noche donde estuvo con sus dos hijos pequeños. Los investigadores sospecharon que aquel comentario inesperado probablemente lo había causado la entrada de la policía en su casa y la confusión. En su opinión, debíamos investigar en otra parte y dejarla tranquila. Confío en su opinión. Y yo creo que la policía era la gran pregunta. La policía tenía una escena del crimen poco habitual. Un célebre ciroñalado en el palado en el parking de su oficina. Le habían robado el coche, pero ¿era aquel el móvil o era el asesinato? En los robos de coches, normalmente el conductor resulta levemente herido. Pocas veces matan al propietario. La autopsia reveló que había sido un asesinato extraordinariamente sangriento. Las 15 apuñaladas que sufrió el doctor Stigman normalmente me llevarían a deducir que le había atacado a un conocido que era un ataque violento y emocional de una persona que conocía muy bien al doctor. Para los investigadores el móvil estaba claro. Creo que el robo fue planeado. En este caso en particular el asesinato de la víctima y el robo del coche son premeritados para que parezcan lo que en realidad parece. Pero los investigadores aún necesitaban encontrar el vehículo del doctor Stigman. Por una corazonada llamaron a su teléfono móvil. Echamos en falta el móvil así que albergamos la esperanza de que el asesino tuviera el terminal que estaba en el coche. Si estaba operativo podría enviarse una señal al teléfono lo llaman rastreo y podríamos localizarlo viendo qué torre de telefonía repetía la señal producida en aquellos instantes. Al hacerlo localizaron el teléfono del doctor Stigman a 9,6 kilómetros de distancia. Encontraron el teléfono dentro del coche en una plaza de un aparcamiento público. Había sangre visiblemente en la parte exterior del vehículo pero cuando abrimos la puerta vimos manchas de sangre salpicaduras y proyecciones que no podían haber llegado hasta allí con la puerta cerrada. Parecía como si hubieran apuñalado al doctor Stigman justo cuando abría la puerta del coche. Había un rastro de sangre desde el vehículo hasta el lugar donde descubrieron el cuerpo a unos 5 metros y medio del coche. Un indicio que los investigadores denominan un ataque intenso. Un ataque intenso es un ataque repentino y por sorpresa podría haber sido en cualquier lugar con un mínimo de 30 segundos hasta más o menos un minuto de tiempo. Lamentablemente el coche no ofreció demasiadas pistas a los investigadores. No encontramos huellas dactilares útiles ni fuera ni dentro del coche. hallamos algunos cabellos y también algunas fibras. Ninguna de esas pistas nos condujo a personas externas a la familia Stigman. Mientras tanto la investigación del pasado del doctor Stigman desenterró una sorpresa. A su llegada a Tucson el doctor Stigman empezó a trabajar en una consulta médica pero lo que no sabía entonces era que en esos momentos su compañero de trabajo en la consulta estaba siendo investigado. fue muy desagradable para el personal estábamos trabajando había pacientes y entró la DEA informando de que procedían a registrar la oficina. Encontraron pruebas de que el doctor Bradley Schwartz el hombre que había contratado el doctor Stigman en Tucson estaba implicado en un fraude de fármacos. Lo ilegal era que no eran medicamentos que estuvieran prescritos a pacientes por alguna enfermedad en concreto. El doctor Stigman no estaba involucrado en esta actividad pero el doctor Bradley Schwartz fue acusado de 77 cargos por fraude en la prescripción de fármacos. Fue suspendido como médico. Le prohibieron ejercer en Arizona hasta que completara determinados programas de terapia supervisada además por una junta de médicos. Cuando acusaron al doctor Schwartz el doctor Stigman abandonó la consulta y se montó una propia. Stigman se llevó la cartera de pacientes y con ello dejó a Schwartz sin nada por donde empezar a ejercer de nuevo. Cuando el doctor Stigman fue asesinado el doctor Schwartz había completado su rehabilitación y recuperado su licencia como médico volviendo a su actividad. Lo había descartado como sospechoso muy al principio porque no tenía sentido. Los problemas de Stigman y Schwartz formaban parte del pasado. El doctor Schwartz tenía una coartada para la noche del asesinato de Stigman. había sido visto cenando en un restaurante. Sabíamos dónde había estado toda la noche. El personal del doctor Stigman no pudo identificar familias de pacientes que estuvieran enfadados con él. Los investigadores no tenían respuestas. Si no era un robo, si no era una venganza, si no le habían querido robar el coche, ¿qué era? La policía que buscaba al asesino del doctor Stigman estaba perpleja. La víctima era un cirujano joven formado en Harvard y sin enemigos conocidos. Era muy amable, muy compasivo, muy cariñoso. Yo le tenía mucho respeto. Me gustaba trabajar con él. Era un buen amigo, no solo un jefe. Al ser interrogada por la policía, la esposa del doctor Stigman insistió en que investigaran al excompañero de su marido. De hecho, les dijo que su marido era una persona muy querida y que solo podía haber una única persona que tuviera como enemigo y era su ex socio de trabajo, el doctor Schwarz. Pero el doctor Schwarz tenía una coartada incuestionable. Estaba cenando en un restaurante con su novia en el momento del asesinato con decenas de testigos. No había forma de que el doctor Schwarz fuera el asesino. Era imposible. Por un presentimiento, la policía interrogó a la novia del doctor Schwarz, Lisa, sobre su cena de aquella noche. Enseguida, los investigadores supieron que había algo extraño. Me parece recordar que se conocieron por internet y a pesar de que se habían visto dos o tres veces, el doctor Schwarz le pidió a Lisa matrimonio. Lisa también declaró que durante la cena, un hombre llamado Bruce llamó al doctor Schwarz. y más tarde se unió a ellos. Lo que le pareció extraño a la novia es que Bruce se sentara con ellos pero no cenara. Picoteó de sus platos y supuestamente conoce a Schwarz de una reunión de ayuda a adictos. Alguien que se ha rehabilitado de una drogadicción sorprendentemente pide una cerveza. Le pareció extraño. Eran las 20 y 30 de la tarde, una hora después del asesinato de Stidman. Schwarz preguntó a Bruce ¿y qué tal tu uniforme médico? La respuesta de Bruce fue bien, ha funcionado bien. Cuando ella preguntó por qué motivo llevaba ese uniforme, Bruce respondió que lo había usado para montar a caballo, algo que le pareció más bien ridículo porque estaba familiarizada con los caballos. Cuando la policía analizó el registro de llamadas del doctor Schwarz, descubrieron que había recibido una llamada desde la cabina de una tienda media hora antes del asesinato. Esa tienda está situada a poco más de 100 metros del complejo de oficinas donde estaba la oficina del doctor Stidman. El empleado de la tienda afirmó que el hombre de la cabina iba vestido con uniforme de cirujano. ¿Qué tal? Contó a la cajera que tenía que estar en una reunión en la que se comía pizza pero que no le apetecía la pizza. Fue un dato revelador puesto que el doctor Stidman servía pizza en aquel momento a los residentes que asistían a su clase al otro lado de la calle. Media hora después del asesinato el doctor Schwarz recibió una llamada de una cabina de teléfono situada al otro lado de la calle donde fue abandonado el coche del doctor Stidman. Había muchas coincidencias y lo más importante era en esos momentos identificar quién era la otra persona. Los investigadores preguntaron en la consulta del doctor Schwarz si alguno de los pacientes se llamaba Bruce. Dijeron que sí, que se llamaba Ronald Bruce Bigger. Llegó a la consulta del doctor Schwarz después de una pelea y sufrió una herida en el ojo que necesitó de curas. Bruce Bigger no era un desconocido para la policía. Había estado en la cárcel por delitos de drogas, fraude y estaba en libertad condicional por una pena de falsificación. Lo que sabemos de Ronald Bruce Bigger es que estaba desempleado, no tenía un coche, no tenía un teléfono, no tenía una residencia, no tenía nada. Pero sí que era drogadicto. El día después del asesinato del doctor Steinman tenía mucho dinero. Bruce fue visto con un fajo enorme de billetes de 100 y 50, un fajo muy grande, contó a la gente que haría unos 10.000 dólares. Las cámaras de vigilancia mostraban al doctor Schwarz cambiando aquel mismo día un cheque por efectivo por 10.000 dólares. Aquella información fue fundamental. Gracias a aquella información, la policía pudo arrestar a Bruce Bigger a las afueras de Tucson. Unas horas más tarde, el doctor Schwarz también fue detenido. Doctor Schwarz, ¿nos puede decir por qué lo hizo? ¿Lo hizo, doctor Schwarz? Sin comentarios. Pero los fiscales se enfrentaban a un gran problema. No había arma homicida, ni testigos, nada. Un gran agujero. ¿Cómo convences a un jurado que está acostumbrado a las pruebas forenses que ven por televisión que condenen a una persona si no tienes nada que mostrarles? Tucson era el destino que el doctor Brian Stidman soñaba. Se mudó allí después de ser contratado por otro oftalmólogo, el doctor Bradley Schwarz. Pero los dos no congeniaron en realidad. El doctor Schwarz era adicto a los fármacos de prescripción y tenía una conducta reprochable. Mantenía aventuras con varias mujeres, lo que fue uno de los motivos de su divorcio. Mantenía relaciones sexuales con pacientes o madres de pacientes en la consulta. Cuando retiraron al doctor Schwarz su permiso para ejercer la medicina y comenzó la rehabilitación, el doctor Stidman decidió dejar la consulta y establecerse por su cuenta. Más tarde, cuando el doctor Schwarz se hubo recuperado y recuperó su licencia como médico, Schwarz tuvo que reanudar su práctica quirúrgica solo. Y según sus amigos, estaba resentido. Básicamente, sentía que Stidman no había estado a su lado cuando lo necesitaba. Lleno de frustración, el doctor Schwarz contó a sus diversas novias que había pensado en hacerle daño a su exocio. Aquellas mujeres declararon que Schwarz tenía intenciones de tirar ácido a los ojos de Stidman, aplastarle las manos o arruinar su reputación poniendo pornografía infantil en su ordenador. Aunque los investigadores tenían muchas pruebas circunstanciales contra el doctor Schwarz y Bruce Bigger relativas al asesinato, querían más. Es increíblemente frustrante cuando sabes que tienes al culpable y todas las pruebas circunstanciales te respaldan, verifican tu sospecha, pero no dispones de ninguna que el jurado exige hoy en día. Pruebas forenses, una huella, una gota de sangre, el ADN, no las tienes. Por eso los investigadores revisaron el coche de Stidman en un nuevo intento por encontrar pruebas que contribuyeran al caso. No encontraron huellas dactilares de otras personas, cabellos ni fibras y habían sacado muestras de prácticamente todo lo que pudieron encontrar. En este caso en particular se analizaron decenas de hisopos en diferentes laboratorios y muchos no tenían rastros de ADN. El ADN que encontraban pertenecía a la víctima. Pero después de analizar alrededor de 60 muestras, el laboratorio dio con una, el hisopo LX39 extraído del botón del aire acondicionado que tenía más de dos picos. Eso indica inmediatamente que hay más de un donante contribuyendo al ADN revelado en la muestra. El pico largo del LX39 era el principal donante y se correspondía con el ADN del doctor Stidman. El pico menor procedía de células epiteliales microscópicas, una muestra tan pequeña que era difícil de medir. Sabemos que el ADN del principal componente detectado en esta mezcla proviene de la sangre y creemos que el otro pico que se detectó era un ADN por contacto. El ADN por contacto se extrae de muestras epiteliales que quedan cuando alguien toca un objeto. Durante años, una muestra de ADN así de pequeña no podía analizarse. pero hoy en día los test del ADN son capaces de generar una muestra parcial. Era muy probable que el ADN del segundo donante fuera de Ronald Bruce Bigger. Los forenses creen que Bruce Bigger se había limpiado el sudor de la frente y luego encendió el aire acondicionado dejando allí microscópicas células de la piel. Tener una pequeña prueba forense es mejor que ninguna. Así que un perfil parcial que coincida con el del acusado era para mí lo más importante y fue lo que redujo las posibilidades señalando al autor. La fiscalía está convencida de que este asesinato se planeó elaboradamente. Vestido con uniforme de cirujano, Bruce Bigger llamó al doctor Schwartz al restaurante sobre las 7 de la tarde para hacerle saber que estaba preparado. A las 7 y media el doctor Stidman se dirigió hacia su coche. Bigger le asaltó con un cuchillo apuñalándole repetidas veces. Los investigadores creen que Bigger llevaba guantes pero que en algún momento se secó el sudor de la cara y luego encendió el aire acondicionado dejando allí su ADN. después de abandonar el coche del médico llamó al doctor Schwartz desde la otra acera lo que señalizó nuevamente su ubicación. Más tarde se reunió con el doctor Schwartz y su novia para cenar donde intentaron comunicarse sin levantar sospechas. Aquello tampoco le salió bien. Cometió un error dejó allí una parte de sí mismo. Sin aquello podría haber sido un crimen perfecto. Ahora podemos vincularle al coche y al asesinato. Bruce Bigger fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a carena perpetua. El doctor Bradley Schwartz fue condenado por conspiración en un asesinato y cumplirá una pena mínima de 25 años. Bruce Bigger mató al doctor Stittman porque quería dinero y el doctor Schwartz tenía dinero y quería matar al doctor Stittman y cuando se conocieron aquello fue el catalizador. Tu objetivo como profesional es siempre intentar ser objetivo al máximo posible con tu análisis. A veces sirve para liberar a una persona. Estoy tan orgulloso de eso como de mi trabajo cuando contribuye a condenar a un individuo. que desperdicio es una pérdida terrible de hecho se han perdido dos vidas porque los dos eran excelentes cirujanos. Una niña es testigo del asesinato de su madre. ¿Y dices que está sangrando? Por todas partes. Pero durante años el caso queda abierto. Era una persona que Crystal conocía y probablemente muy bien. Un sospechoso explica una historia inverosímil. Era la historia más absurda que he oído en mi vida. Era inverosímil. Pero ¿y si las pruebas demuestran que dice la verdad? Teníamos el ADN. El ADN no miente. En el verano de 1992 Crystal Perry compró una casita en Bridgestone, Maine. Esta madre soltera pensó que sería el lugar perfecto para criar a su hija, Sara. La prioridad de mi madre era cuidarme a mí. Hizo todo lo que pudo para comprar una casa lo antes posible y asegurarse de que tenía una infancia agradable. Crystal encontró un trabajo en una fábrica local de zapatos y todos decían que era una buena madre. Habláramos con quien habláramos nos contaban que trabajaba incansablemente para tener una vida mejor para ella y su hija Sara. Era una vida tranquila. Pero una noche, después de que su hija de 12 años se hubiera acostado, escuchó una pelea entre su madre y un hombre. me desperté sobresaltada al oírla gritar no, con tanta fuerza, con la voz más fuerte y horrible que nadie pueda imaginar. Sara no supo qué hacer. Abrió la puerta y miró, pero no pudo ver nada. Luego, oyó como abrían un cajón de la cocina. oí el ruido de la cubertería, luego un ruido repetitivo de golpes y me pareció que alguien estaba matando a otra persona con un cuchillo. Luego, todo quedó en silencio. Me di cuenta de que tenía que salir a la calle y hacer lo que fuera si quería seguir viviendo. No oyó que el agresor se fuera. No estaba segura de si el agresor seguía en la casa. Increíblemente, Sara arriesgó su propia vida y salió del dormitorio para ver cómo estaba su madre. Vi un cuerpo en el suelo y había mucha sangre. Y cuando me acerqué rezaba para que no fuera él, pero sí lo era. Su madre no se movía. Sara intentó llamar, pero no había línea. Por eso, corrió 300 metros hasta la casa del vecino y llamó a la cuerda. Pero nadie abrió. Siguió corriendo y al final llegó a un pequeño restaurante. Les dije, han matado a mi madre y que aquella persona me perseguía, que necesitaba llamar al 911. Me he despertado en mitad de la noche y mi madre gritaba, no, no, asesino muy fuerte y cada vez más rápido. ¿Entonces tu mamá está en casa ahora? Sí. ¿Y dices que está sangrando? Por todas partes. Cuando la policía llegó, Crystal Perry fue declarada muerta en la escena. Era horrible. Crystal Perry estaba en el suelo de la cocina. Había sangre. Había huellas de zapatos en la sangre. Había gotas de sangre por todas partes. Crystal Perry recibió más de 50 puñaladas. Fue un acto sanguinario en la zona del salón. Se extendía desde allí hasta la cocina, donde la encontraron tirada en el suelo. Lo clasificamos como un crimen pasional, porque normalmente, en el 99% de los casos, suele conducir hasta a alguien conocido o a una amistad de la víctima. No faltaba nada en la casa y la puerta no estaba forzada. Llevaba puesto el albornoz. Era bien entrada la noche y si no tuvo reparos en abrir la puerta, si es lo que pasó, ciertamente sugiere que o bien les conocía o eran cercanos. Parecía como si el asesino hubiera intentado limpiar. Al hacerlo, dejó impresas las huellas de sus zapatos en el suelo de la cocina. Había marcas de zapatos de calidad y claridad variable por todo el suelo. Aproximadamente 20 o más eran visibles. Aquello ayudó a identificar el número de agresores. Crystal iba descalza, así que o bien había un sospechoso en la escena o dos con el mismo tipo de zapato y suela, pero esa probabilidad es baja. Bridgestone es una ciudad pequeña con algunos miles de habitantes y su población pronto supo que uno de ellos era un asesino. como Crystal Perry había recibido más de 50 puñaladas. Había una cantidad importante de sangre en la escena del crimen. Las huellas dactilares estaban muy cubiertas de sangre para poder usarse, pero los analistas de proyecciones de sangre advirtieron una serie de patrones en el cuerpo de Crystal que eran distintivos. Lo que llamaba la atención claramente eran unas gotitas de sangre en la pierna de la mujer y cuando examinamos aquellas gotitas resultaron ser gotas pasivas de sangre. Las gotas de sangre pasivas son casi siempre perfectamente circulares en el punto de impacto. Resultan de la caída directa de la sangre desde una fuente relativamente estable. Y como aquellas gotas cayeron sobre el cuerpo de Crystal solo podían indicar una cosa. No eran de Crystal. Es imposible que hubiera podido mover el cuerpo de tal manera que las gotas de sangre se posaran en su pierna. Habían salpicado tras la muerte de Crystal Perry. Solo había una conclusión posible. El asesino se había herido durante el ataque y su sangre cayó en el cuerpo de Crystal. La sangre resbaladiza. La sangre tiene la consistencia del aceite de motor. Es probable que te cortes con un cuchillo si este te resbala de la mano. Estas gotas de sangre pasivas también estaban en la cocina. Había gotitas de sangre en el fregadero y en la encimera y parecía que hubiera cogido papel de cocina porque no había gotas que recorrieran el camino inverso hacia el cuerpo. Todas eran en dirección al fregadero. Los investigadores encontraron un zapato que coincidía con las huellas de sangre dejadas en la escena del crimen. Era un Noah Harbour modelo Tani por lo que teníamos una idea del aspecto del zapato del sospechoso. En la autopsia de Crystal el médico forense encontró pruebas de agresión sexual y recogió muestras biológicas para una futura comparación. Entre los sospechosos la policía investigó al ex marido de Crystal Thomas que vivía a solo 9 kilómetros de la casa. Se divorciaron cuando yo tenía 3 o 4 años mi padre vivía en la ciudad casi no tenía contacto con él apenas la conocía. Cuando se produjo el homicidio Crystal y Tom no se llevaban bien no tenían relación quizás solo se vieran por temas de su hija. Thomas tenía una coartada en el instante del asesinato estaba en casa con su novia a esa hora pero la coartada de Thomas era problemática su novia Joanne Steger había reñido con Crystal Perry poco antes del asesinato no se tenían mucho cariño Joanne estaba celosa de Crystal hasta el punto que tiene un fuerte altercado una noche en un bar de la ciudad Crystal recibió un puñetazo en el ojo tenía un ojo morado los propietarios la separaron Joanne es acusada de agresión al final se retiraron los cargos de agresión pero las coartadas de Thomas y Joanne durante el asesinato de Crystal se consideraron entonces dudosas la coartada de Joanne era Tom y la de Tom era Joanne la policía no era la única que pensaba que Joanne podía ser culpable alguien llamaba para decir que Joanne estaba implicada no digo que sea capaz de cometer un asesinato pero si es una chica dura pero la hija de Crystal Perry Sara identificó a otro posible sospechoso la noche del asesinato de su madre Sara declaró que podía reconocer la voz del hombre al que oyó discutiendo con su madre era el novio de su madre Dennis Butler de 19 años Sara contó que había visto a Dennis enfadado en otras ocasiones había visto cómo pasaba de estar irritado a curioso muy rápidamente Dennis y Crystal tenían una relación volátil claramente había algunos obstáculos al tener ella 30 y Dennis 19 Crystal cuenta a un compañero de trabajo que ha tenido un incidente donde ella y Dennis discuten y durante la pelea verbal él saca un cuchillo y amenaza con matarla al ser interrogado por la policía Dennis niega haber estado en casa de Crystal aquella noche declara haber estado en casa de sus padres sus padres desconocían que estuviera en casa aquel día Dennis no tiene reparos en pasar la prueba del polígrafo para limpiar su honra la hace dos veces y en ambas ocasiones la suspende todo apuntaba a él todo y cuanto más investigábamos más dedos lo señalaban después del asesinato de Crystal Perry su hija Sarah que entonces tenía 12 años tuvo que mudarse obligatoriamente a Texas a vivir con unos familiares comprensiblemente fue una época muy difícil cuando me vine abajo me vine abajo del todo y lloraba mucho y tenía mucho miedo no quería quedarme sola en casa el novio de Crystal Perry de 19 años Dennis Butler era un posible sospechoso Butler no había superado dos test del polígrafo nos indicaba que no decía la verdad en algunas de sus respuestas lo que sugería que directa o indirectamente participó en el suceso de aquella noche Butler calzaba el mismo número de zapato que el de las huellas de suela en la escena del crimen pero los investigadores no encontraron zapatos de la marca Harvard en su casa cuando la policía pidió una muestra de ADN a Butler aceptó pero a cambio pidió un favor a la policía en el caso de que fueran a arrestarle dice sé que todas las pruebas me inculparán así que cuando suceda sean corteses conmigo si vienen a buscarme al trabajo háganlo por la puerta de atrás porque han sido muy buenos conmigo y no quiero comprometerles creo que en mis 15 años en la unidad de homicidios es la primera vez que alguien me dice esto pero cuando compararon el ADN de Butler con el ADN de la escena del crimen todos quedaron pasmados porque no coincidían me sorprendió que no hubiera sido Dennis nos asombramos nos convencimos en un 99% que Dennis era culpable tan asombrados que a los investigadores les costó mucho convencerse de los resultados Dennis era por lógica sospechoso por eso pidieron una segunda prueba los resultados del segundo análisis fueron los mismos recibimos el ADN y el ADN no miente no era Dennis el ADN de la sangre obtenida en la escena del crimen se comparó también con el ex marido de Crystal Thomas su novia Joanne y varios sospechosos más de nuevo no obtuvieron resultados con los resultados de las pruebas del ADN volvíamos a estar donde habíamos empezado todo era potencialmente posible otra vez el ADN de la escena del crimen se comparó finalmente con los perfiles del ADN de la base de datos de delincuentes fichados y no obtuvieron resultados positivos en ese momento el caso quedó sin resolver la población estaba muy preocupada creo que cuando un caso queda sin resolver durante mucho tiempo ejerce un impacto más drástico la población se asusta los casos de homicidios nunca llegan a cerrarse del todo porque la investigación sigue avanzando lentamente el caso tuvo lugar cuatro años antes de mi jubilación y a decir verdad me quedé dos años más de la cuenta en la policía por ese caso sabíamos que las pruebas físicas que teníamos nos ayudarían a arrestar al culpable únicamente debíamos encontrarle durante los doce años siguientes hubo varios sospechosos incluido un asesino en serie y un carpintero local cuyas proposiciones románticas habían sido rechazadas por Crystal pero el ADN los había excluido a ambos al final pasó tanto tiempo que terminé por aceptar que no encontraríamos al culpable un día por increíble que parezca la policía dio con una pista la base de datos estatal del ADN encontró una coincidencia un hombre llamado Michael Hutchinson había cumplido seis años en una cárcel de Maine por agresión con arma y por ley tuvo que facilitar una muestra de ADN que fue incluida en la base de datos coincidía con el semen extraído de la autopsia de Crystal Perry es su ADN con certeza matemática era su ADN su ADN excluía cualquier otra posibilidad su ADN estaba en casa de Crystal Perry Michael Hutchinson vivía un kilómetro y medio de la casa de Crystal Perry cuando tuvo lugar el homicidio Hutchinson tenía 19 años cuando Crystal Perry fue asesinada nunca había sido investigado no había cumplido los 20 su nombre nunca se mencionó porque no había ninguna relación entre los dos nunca los vieron juntos los investigadores descubrieron que Hutchinson era vecino de la mejor amiga de Crystal Linda Crystal tomaba el sol en casa de Linda que vivía en una calle principal de Bridgestone así que es posible que Michael las viera mientras se bronceaba al ser interrogado Hutchinson hizo una confesión asombrosa admitió que estaba en casa de Crystal la noche del ataque su historia fue que mantenían un romance secreto con Crystal Hutchinson declaró que él y Crystal estaban en la cama cuando un intruso irrumpió en la casa él se enfrentó al hombre en la cocina pero un golpe lo dejó inconsciente cuando despierta ve al hombre encima de Crystal apuñalándola repetidamente y corre hacia la puerta la policía tenía un posible testigo del crimen o había dado con el asesino Michael Hutchinson afirmó poder explicar por qué su ADN estaba en la escena del crimen de Crystal declaró que estaba en casa de Crystal manteniendo relaciones consentidas cuando un desconocido entró en la casa relató haber huido de la escena durante el ataque para protegerse y que posteriormente tuvo vergüenza de admitirlo según la versión de Michael Hutchinson era un hombre completamente inocente y entonces tienes que creerte que este hombre completamente inocente deja a Crystal Perry con quien estaba saliendo según él y a su hija sola en la casa contó que estaba avergonzado porque no había podido proteger a Crystal o a Sarah y que asustado salió corriendo de la casa y que no se lo contó a nadie por vergüenza incluso la ex esposa de Hutchinson que había solicitado protección por dos denuncias por malos tratos insistió que no era el asesino no creo que Michael sea un asesino no le creo capaz le doy todo mi apoyo pero Hutchinson que trabajaba en la constructora de su padre tenía problemas conocidos con el alcohol y las drogas algunas de sus exnovias decían que estaba chiflado que bebía y cambiaba el carácter se volvía mezquino las personas con quien hablamos nos contaron que en aquella época era muy imprevisible no sabían qué esperar de él la policía halló numerosas incongruencias en la historia de Hutchinson primero en la cama de Crystal parecía que sólo había dormido una persona aquella noche y si Hutchinson tenía una aventura con Crystal ¿por qué la hija no le había visto nunca? lo hubiera sabido vivíamos en esa casa las dos juntas cuando vivas con tu madre soltera lo sabes todo de su vida y sus relaciones las huellas de zapato en la sangre de la escena del crimen ponían en entredicho la versión de Hutchinson mis análisis revelaban que sólo había una persona en la escena del crimen quien dejó la huella sobre la sangre aún húmeda finalmente los analistas compararon el ADN de Hutchinson con las gotas de sangre perfectamente circulares en la pierna de Crystal los test del ADN probaron que era sangre de Hutchinson y lo que esa gota revela es que Crystal estaba en el suelo que ya no se movía probablemente ya estaba muerta y la persona que está sangrando derrama unas gotas sobre el cuerpo la sangre cayó en la pierna de la víctima cuando ya había fallecido Michael Hutchinson fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado la fiscalía cree que Hutchinson iba muy colocado la noche del asesinato también sospecha que Hutchinson y Crystal se conocían de vista porque la ciudad donde vivían era pequeña suponen que el chico llamó a la puerta de Crystal y usó cualquier excusa para entrar quizás que su coche estaba averiado y necesitaba usar el teléfono sí, claro pasa ahí está el teléfono piensan que su verdadera intención era insinuarse sexualmente y que Crystal lo rechazó llámate una vez y vete pelearon las evidencias sugieren que Hutchinson usó un cuchillo agredió sexualmente a Crystal luego la apuñaló hasta matarla en algún momento debió de cortarse la mano la sangre cayó sobre la pierna de Crystal formando círculos perfectos lo que probaba que estaba encima de ella y escapando de la casa según constaba en su declaración el último indicio inculpatorio de Hutchinson fue una cicatriz que la policía advirtió en su mano derecha el día que lo arrestaron vimos que tenía una cicatriz importante y profunda cruzándole justo por la mitad de la palma de la mano durante el juicio Hutchinson testificó a su favor contando la misma historia del intruso el jurado tampoco el creyó todo lo que nos contó era mentira y fue bastante fácil de probar una vez que supimos quién era el jurado únicamente deliberó dos horas antes de declarar culpable a Michael Hutchinson de asesinato en primer grado fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional es un gran día no solo para mí y mi familia también porque muchos pueden respirar aliviados lo mejor que puedo hacer es aceptar que hay gente mala en este mundo y que no son redimibles aunque tardaron años en resolver este crimen la ciencia finalmente hizo justicia a una hija que jamás perdió la esperanza me atrevería a afirmar que los datos científicos en este caso han descartado cualquier pensamiento de duda sobre el criminal fueron los investigadores quienes encontraron manchas de sangre que no eran de Crystal Perry en su pierna pero también la ADN resolvió el caso sin él no habríamos encontrado nunca a Michael Hutchinson si no fuera por las pruebas forenses en este caso probablemente habríamos puesto a la persona equivocada entre rejas sin él y Gracias por ver el video